Ruta 7, kilómetro 1069, hay un bypass debido al socavón que hubo en el puente, el famoso puente de la Canta, ruta 84 y 7, así que bueno, está trabajando la gente de Liga Nacional para resolver la situación, pero mientras esto suceda, vamos a tener que estar en los costados de un bypass, así que pedimos mucha prestación en esa zona, con calles de kilómetros 1069 y bueno, todas las condiciones de lo demás, el sistema integrado que está rentado está muy bien, con 24 horas realizadas y un dato. Perdóname, perdóname, mientras estás hablando están las imágenes del socavón, el trabajo que están llevando adelante para que no se corte el tránsito, lo difundiste, lo diste a conocer en tus redes sociales en las últimas horas, es un trabajo de cuánto tiempo y quién está, Vialidad Nacional con Vialidad Provincial. No, no, está solamente la gente de Vialidad Nacional a cargo de Mario Ibarceta que está trabajando en esa zona también con los distintos arquitectos, ingenieros para tratar de resolverlo, la idea de resolverlo ya lo había detectado la gente de Vialidad Nacional ese día y bueno, lo que pasa es que durante la madrugada tres vehículos caeron en esa zona, también es decir, engancharon su cubierta, un camión, lo que hizo que la gente de la Policía Vial de Mendoza tomara la decisión de hacer el corte y el va a ir para conjuntamente con Gendarmería Nacional. Yo calculo que va a demorar en el tiempo que sea necesario para que quede normalizado esta situación, no sería un tema de estructura, sino solamente de la parte superior, así que bueno, habrá que esperar que hacer que no, Elia, la consenso de Gendarmería Nacional. Hay un dato muy importante que bueno, acordate que pasa en prácticamente un promedio entre que salen y vuelven unos 1.800 camiones diarios por ese puente. Claro, claro, la situación es esperable, en varios tramos de la ruta se ve el desgaste de tanta circulación. Para hacerle concretos a la gente, esto es a la altura del Complejo Penitenciario Almafuerte. Sí, sí, exactamente. A la altura del Complejo Penitenciario Almafuerte es donde justamente pasa el puente y por ahí donde está el del río Bypass, y bueno, hacerlo con mucha precaución, Marisol, teniendo en cuenta de que bueno, esperemos que se solucione lo más rápido posible esta quinta o sea. ¿Cuántos autos rompieron cubiertas y un camión, si lo podés reiterar? Tres vehículos particulares y un camión durante la madrugada rompieron su cubierta en este octavo. Claro, sin heridos, me refiero, no tuvieron... No, no, no hubo heridos, ningún tipo de lamentar ninguna pasada con ninguna lesión, pero bueno, precisamente comenzaron como siempre los transportistas a alertar de esta situación que se estaba dando ahí en la ruta y bueno, justo fue de noche en la madrugada. En relación a lo que decía recién Osvaldo, en varios tramos del Corredor Internacional se pueden ver ondulaciones en la ruta y diferentes tipos de desgaste. Sí, sí, yo creo que en algún momento, como esto es todo nacional, va a haber recuperar un poquito más, va a ser un mantenimiento, debido a que bueno, lo que pasa es que la gran cantidad de transportes, más los ómnibus, más los vehículos particulares, bueno, lleva una gran obra, pero bueno, hay algún momento que hay que hacer la acción. Sí, totalmente, mientras tanto a circular con precaución, porque además de este socavón que ha obligado a hacer un bypass y que ralentiza la circulación, esto que yo señalo, ondulaciones en el camino que te pueden hacer perder el dominio del vehículo. Pero que reventás un neumático y te estrellas. Vos sabés que me viene a la memoria ahora, corregime, Marisol Sino, un informe de Fiadino y de Montacuto, dos compañeros de la edición central y por supuesto de Radio Unigüil, aquí de Grupo América, mostrando la situación del corredor internacional, el informe especial de Noticiero 7, con ondulaciones y partes del trayecto que un vehículo a 120, 130 kilómetros por hora no puede circular porque te vas a cualquier lado, reventás neumático y todo termina en una tragedia, Osvaldo. Sí, exactamente, fue en Mendoza expuesta, me acuerdo, la gran tarea que hizo Montacuto y Gustino Fiadino, que bueno, lógicamente mostró lo que se debe de la zona, de todo el corredor está en la zona de las cuevas, por eso siempre, bueno, la zona que uno pasa, bueno, pasó a diario por ahí, hay que tener mucha, mucha precaución y por eso las altas velocidades no corresponden porque complica mucho el corredor de Oceáneco. Muy bien, te despedimos, hasta mañana, cualquier novedad tenés prioridad aquí en el mediodía. Gracias, Osvaldo.